Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a ver hoy el portal Teaching, un portal lleno de recursos, como vais a ver. Gloria Santalualia, que es pedagoga y es la jefa de comunicación de Teaching, es la que se va a encargar un poquito de enseñarnos todo esto. Antes de empezar, quería comentaros que los micros, veo que por ejemplo David lo tiene activo, cuando estemos hablando en general, salvo que se vaya a utilizar, lo mejor es que lo tengamos apagado. Entonces es pulsar en hablar y para quitarlo o para ponerlo. Si es posible, bueno, es mejor que utilicéis el chat, así interrumpimos menos, pero si creéis que conveniente o bien para explicaros mejor, bueno, pues no hay ningún problema. Podéis utilizar también, arriba hay unos iconos de caritas y hay una mano que es para levantar la mano y podéis la ver. También hay otro apartado para hacer una pregunta de si o no. Por ejemplo, ¿oís todos bien? Pues bueno, en lugar de andar escribiendo todos en el chat, pues bueno, lo hacéis ahí. Veo que profesoras de misión Monjardín, o sea que en vez de entrar una por una os habéis metido todas a la vez. Pues se veis, ¿veis? Vale. Bueno, no pasa nada. Podemos utilizar perfectamente el chat, es más, es casi preferible, salvo casos puntuales. ¿Vale? Bien, no voy a entreteneros más y le voy a dar la palabra a Gloria, que como ya os he comentado, pedagoga, jefa de comunicación de teaching y creo que es la más adecuada para enseñarnos esta plataforma. Pues cuando quieras, Gloria. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos, estoy encantada de poder pasar un rato con vosotros. Y bueno, primero voy a hacer una pequeña introducción de por qué nació teaching, qué necesidad pretendía o pretende cubrir o ayudar a resolver. Y luego ya nos pondremos al lío y vamos a ver cómo teaching puede ayudaros o echaros una mano en vuestra tarea diaria en las aulas y con los alumnos. ¿Vale? Bien, primero de todo, ¿quién conoce teaching? Y si queréis podemos utilizar esta funcionalidad de sí o no, que no la conocía. Vale, dos que no, uno que sí. Vale. Vale, bueno, genial. Pues tres no, dos sí, otros no contestan, algunos han contestado en conjunto. Marta son en realidad seis o siete. Muy bien, genial. Bien, pues para los que no lo conozcáis, genial, pues hoy lo vais a conocer y para los que ya conozcáis teaching, pues también porque hace muy poco hemos sacado unas funcionalidades nuevas que a lo mejor aún no habéis visto y que creo que os van a interesar mucho. Bien, empiezo un poco con la introducción. Como todos sabemos, en los últimos años han ido apareciendo una serie de dispositivos tecnológicos que han facilitado en algunos aspectos nuestra vida. Y en la educación no ha sido menos. Empezamos con los ordenadores, luego los netbooks pequeñitos y ahora ya encontramos iPads, tabletas Android, incluso móviles dentro de las aulas. Pero en realidad todos estos dispositivos no son realmente educativos. Para que sean educativos necesitamos rellenarlos de contenido que realmente sirva para enseñar y aprender mejor. Bueno, todos estos contenidos ya los tenemos. Hay contenidos que han creado las propias editoriales, hay contenidos que habéis creado vosotros, los profesores, incluso muchos que han creado los propios alumnos. Encontramos diccionarios, enciclopedias creadas por grandes comunidades de usuarios. También tenemos vídeos educativos o incluso vídeos que no se han creado con un fin educativo, pero que sirven para enseñar. Webquests, actividades interactivas, juegos didácticos, lo que tú quieras. Tenemos de todo. Y todos estos contenidos ya están a nuestra disposición. Pero bueno, ¿cómo los encontramos todos estos contenidos? ¿Cómo encontramos contenidos que están creando los procesadores de México, de Chile, de Perú o de Estados Unidos? ¿Cómo lo hacemos? Internet es enorme y realmente los buscadores más habituales no tienen filtros educativos que nos permitan reconocer qué contenido sirve para enseñar y qué. Por ejemplo, nosotros siempre ponemos un ejemplo muy básico. Si tú buscas Picasso en Google, por ejemplo, te van a aparecer mucha información sobre Picasso, sobre el pintor, pero también te van a aparecer horarios del Museo Picasso de Barcelona, anuncios de una librería que se llama Picasso que está en Madrid o incluso anuncios de un coche que se llama Picasso. Por lo tanto, el contenido no va a poder estar segmentado. Podemos poner otro ejemplo. Si tú buscas células en Google, te van a aparecer seguramente muchos contenidos de carácter científico que pueden servir para enseñar y que son perfectamente válidos, pero en ningún momento podrás filtrar por si son adecuados para primaria, para secundaria, para bachillerato o incluso para universidad. Te va a salir contenido de cualquier nivel educativo. Bien, pues Teaching nació para poder dar respuesta a esta situación e intentar ofrecer todos los contenidos educativos que ya había en Internet de una forma organizada y además indexarlos según el sistema educativo de cada país. Empezamos por esto y cuando ya teníamos muchos contenidos, los propios docentes de la comunidad educativa nos pidió poder organizar estos contenidos, poder compartirlos con los demás, poder crearlos, poder gestionarlos de una manera global. Bueno, pues gracias a todo el feedback que hemos ido recibiendo y que seguimos recibiendo de la comunidad educativa, o Teaching ya no es solo un buscador, sino que es una red educativa donde toda la comunidad educativa puede encontrar, compartir y gestionar todos los contenidos y recursos necesarios para la educación. ¿Vale? Mirad, me he puesto a hablar y no me he acordado ni de pasar las diapositivas. Bueno, básicamente, pues eso, Teaching ya es una red educativa, no solo un buscador. Y está hecha por y para la comunidad educativa. Vamos a ver, por ejemplo, algunas de las funcionalidades principales que podemos encontrar en Teaching, pues desde el acceso a... ahora mismo estamos ya en más de 500.000 contenidos educativos gratuitos. Estos contenidos se pueden organizar en una biblioteca personal. Ya podemos crear y diseñar secuencias didácticas y libros de texto propios. También crear y gestionar clases con nuestros alumnos y compartir y aprender con todos los docentes. ¿Vale? Y ahora podría explicaros cada una de estas, pues acceder a los contenidos, la biblioteca, las secuencias... Pero creo que lo mejor que podemos hacer es irnos a Teaching y ver cómo podemos... Bueno, cómo podéis utilizarlo. ¿Vale? Además, Teaching es gratuito, por lo tanto, desde hoy podéis utilizarlo libremente sin ningún tipo de restricción. Voy a compartir el navegador. ¿Me confirmáis que se ve correctamente? Sí, correcto, correcto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, el Teaching, como os decía, podéis usarlo incluso sin estar registrados. ¿Vale? El buscador está a vuestra disposición siempre. Si buscáramos ahora ecuaciones, por ejemplo, no nos estamos logueados ni registrados y tenemos acceso a todos los resultados de búsqueda. ¿Vale? Eso sí, si os registráis, tenéis acceso a otras funcionalidades que sin el registro no son posibles, como, por ejemplo, gestionar la biblioteca personal o crear clases y invitar a vuestros alumnos. Para registraros, simplemente como docentes, nombre, apellido, correo, como en cualquier otra red, recibiréis un mail de confirmación y a partir de aquí ya podréis acceder. Yo ahora entraré con una sesión de muestra para que podáis verlo. Vale, pues ya estamos en Teaching. Antes de ver esta pantalla que estamos viendo, voy a ir al Explora, que es un espacio de Teaching que se permite explorar un poco todo el contenido que hay. Y me va a ir muy bien para enseñaros los elementos principales que hay en Teaching. En Teaching tenemos, como ya os he dicho, los contenidos educativos, aquellos que están, pues, todos espartidos por la red y que realmente, pues, tienen un valor educativo. Esto puede ser tanto actividades, ejercicios, exámenes, vídeos, etcétera, como también a libros de texto de editoriales, secuencias didácticas hechas por profesores, webcast y material más completo. ¿Vale? Todos los contenidos en Teaching están indexados según la etapa educativa. Y dentro de cada etapa educativa, por ejemplo, entramos en segundo de ESO, podemos ver cada una de las asignaturas y en cada asignatura los principales temas que se trabajan en esta asignatura. Todo esto adaptado al currículum de cada país. Bien, luego entraremos más en detalle con los contenidos, pero también tenemos las personas. Ahora mismo, Teaching cuenta con una comunidad educativa de más de 448.000 docentes, perdón, docentes, estudiantes y familiares. Aproximadamente el 70% son docentes, pero cada vez están aumentando más el número de estudiantes, porque cada profesor, cuando crea una clase, invita a los estudiantes y hay más estudiantes que profesores, evidentemente. Como veis, los usuarios están repartidos entre España y los países de Latinoamérica que hablan en español. Actualmente Teaching está en 19 países, todo Latinoamérica menos Brasil y todo España. Además, en esta sección podéis ver todos los docentes que son más activos en Teaching. Podéis seguirlos, ellos pueden seguirlos a vosotros y podéis comunicaros con docentes que no conocéis personalmente, pero que tienen mucho en común con vosotros. ¿Qué más? Tenemos a los publicadores. Los publicadores son tanto organizaciones o empresas que crean contenido educativo, como editoriales, que aparte del libro de texto, pues también crean contenidos digitales, como personas que se dedican profesionalmente a crear contenido que han decidido poner todo su contenido dentro de Teaching y ponerlo a disposición de todos los usuarios. Esto es un catálogo de contenido de un publicador. Podéis ver aquí todos sus contenidos y acceder a ellos. Es cierto que ahora la mayor parte de contenidos de Teaching son gratuitos y estamos empezando a incorporar también contenido de pago. ¿Vale? Pero siempre habrá más contenidos gratuitos. Otro elemento importante de Teaching son los centros. Actualmente hay más de 500.000 centros educativos incorporados en Teaching y eso os permite que cuando os registráis en Teaching ya podéis uniros a vuestro centro educativo real. De esta manera podéis conocer a los otros profesores del centro, estudiantes o familias que ya están en Teaching y podéis compartir vuestra actividad dentro del Teaching. Antes, Celestino Arteta me preguntaba en qué países había más actividad y tal. Aquí podemos ver algunos de los centros más activos. Tenemos los Alegios de San Pablo en Sevilla, tenemos también el centro en México, Colombia, España. Bueno, es que es muy variado y realmente hay centros ya con muchísima actividad. Bien, y finalmente tenemos los grupos. Los grupos son, luego los veremos más en detalle, pero simplemente son comunidades donde puedes unirte y hablar de una temática concreta. Tenemos grupos por asignatura, para compartir recursos y experiencias de asignaturas concretas sobre tecnología educativa, herramientas, metodologías del aula, etc. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más? Pues vamos a centrarnos un poco más en los contenidos que realmente es el eje central de Teaching y vamos a ver cómo funciona el buscador y cómo podemos hacerlo. ¿Vale? Si veis, vaya donde vaya en Teaching, siempre tengo esta barra arriba del todo con el buscador. El buscador siempre está disponible en cualquier espacio de Teaching. Desde el buscador podemos buscar contenidos, pero también personas, publicadores, centros o grupos. Es un buscador unificado. Si buscamos un contenido, por ejemplo, fracciones, nos dan un total de 1.269 contenidos. De los cuales 8 son libros de texto, 8 son secuencias y 1.253 son recursos. Pero si os fijáis aquí, nos indica que son contenidos de publicadores. Estos que os he enseñado que son los que se dedican a crear contenido. Pero también tenemos otra parte que son los contenidos de los docentes. ¿Vale? Como docente o como familiar y como estudiante, también podéis subir contenido o propio o contenido que habéis encontrado que realmente os parece muy interesante y que queréis compartirlo en Teaching. ¿Vale? Las secuencias luego las veremos con más detalle. Y los libros actualmente son de pago, pero poco a poco iremos creando propios. Bien, pero claro, 1.253 resultados de búsqueda de recursos es muchísimo como para ir viéndolos uno a uno. Para eso tenemos los filtros, ¿vale? Los filtros nos permiten seleccionar una etapa, un curso, incluso la asignatura. Y podemos también ver qué competencias trabaja, si nos interesa la matemática en este caso, el idioma. Si es gratuito o de pago, general o saldrán siempre gratuitos. ¿Y qué tipo de medios? Si necesitáis un vídeo, un texto, un juego interactivo, si es un ejercicio, un examen, etcétera. Para qué destinatarios es, si está dirigido a estudiantes, que son la mayoría, o si está dirigido a docentes. También hay recursos formativos para profesorado. Y todos los filtros están disponibles. Entonces, ahora ya nos deja, pues con todos los filtros que hemos puesto, pues 30 recursos. Si entramos en un recurso, accedemos a su ficha de contenido. En primer lugar, encontramos una pequeña descripción y toda la información educativa. Para qué curso y para qué asignatura es adecuado, qué competencias trabaja, palabras clave incluso. Y otros contenidos relacionados que nos pueden ayudar a seguir mejorando la búsqueda. Este contenido lo podemos abrir en su sitio original. Teaching solo indexa los contenidos, no los guarda en su buscador. Aquí ya estamos en su contenido original. Podemos guardarlo. Ahora os diré dónde. Y podemos, pues, clasificarlo en una carpeta de la biblioteca, compartirlo en Teaching, en nuestro muro o incluso en un grupo de interés. Crear una tarea con este recurso y enviárselo a nuestros alumnos, compartirlo en cualquier red social, etc. ¿Vale? Bien. También podemos ver los comentarios que han hecho otros profesores o estudiantes sobre el contenido. En este caso no hay mucho, pero a veces, pues, hacen incluso propuestas de cómo utilizar este contenido en el aula, de qué experiencia han tenido y tal. Bien. Hemos guardado este contenido. Vamos a ver dónde se ha guardado. El contenido se guarda en la biblioteca, que la tenéis aquí arriba. Bien. En la biblioteca, todos los contenidos que busquéis en Teaching y los guardéis, pues, estarán aquí colocados. Y podéis clasificarlos según las etiquetas que vosotros queráis. Por clases, por tipo de actividad, etc. ¿Vale? Podéis crear las carpetas que queráis. Además, como os he dicho, en Teaching no solo podéis buscar, sino que también podéis añadir contenido. Por ejemplo, podéis añadir un enlace, como os decía, vos habéis encontrado un contenido en otro sitio y os interesa tenerlo guardado en vuestra biblioteca. Podéis añadir un enlace que me he preparado uno aquí para tenerlo. Esto, pues, es sobre educación emocional. Ponemos el enlace. Nos permite seleccionar incluso una foto de perfil. Podemos cambiar el título, ampliar la descripción. Y también indicar para qué curso es adecuado, para qué asignatura. Podemos ver qué competencias trabaja. ¿Cuánto tiempo pensamos que vamos a utilizar? Si es un recurso para el aula, pues, mira, los niños van a estar media hora con este recurso. O si es una actividad solo de 10 minutos. ¿Vale? Si es un vídeo, si es un texto. Etcétera. ¿Vale? Podemos poner toda la información educativa. Y una vez guardado, pues, ya queda en nuestra biblioteca. Ya lo tenemos. Volvemos a la biblioteca. Porque, aparte, podemos subir un archivo. Es decir, hemos preparado un tipo de test con los alumnos y queremos subirlo para compartirlo con ellos. Una, no sé, una explicación más teórica. Actividades de los propios alumnos que han desarrollado ellos. Pues, puedes subir cualquier tipo de archivo también en vuestra biblioteca y compartirlo luego. Una de las novedades son las secuencias didácticas. A partir de ahora, en Teaching, podemos crear secuencias didácticas. ¿Vale? Para hacerlo, es muy sencillo. Podemos, o coger contenidos de nuestra propia biblioteca. Por ejemplo, aquí podríamos poner... Introducción a las ecuaciones. Y, simplemente, pues, si tenemos ya contenidos en nuestra biblioteca, podemos arrastrarlos y colocarlos. Pues, primero van a hacer esta actividad. Luego van a hacer esta. Podemos poner más información. Poner un enunciado. Etcétera. Si queremos buscar más contenidos, tenemos aquí el buscador de Teaching Integrado, que ya nos da los resultados. Podemos escoger y colocarlo. Tantas actividades como queramos. Si después de la actividad 1 queremos añadir otra, podemos hacer el mismo procedimiento. Si, por ejemplo, queréis enlazar en una actividad un recurso que no está online, que es un documento que habéis hecho vosotros en un Word, una ficha de ejercicios, lo que sea, pues, podéis añadirlo en vuestra biblioteca y colocarlo en la secuencia didáctica. Y también podéis añadir toda la información educativa. ¿Qué objetivos tiene esta secuencia didáctica? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? ¿Para qué curso y para qué asignatura la habéis preparado? Las competencias que trabaja, qué duración tienen, etcétera. ¿Vale? Bueno, yo os animo a que probéis esta herramienta porque creo que realmente es muy sencilla y que puede ser muy útil. La ventaja también de esta herramienta es que puedes compartir la secuencia didáctica directamente con los alumnos. Es decir, hacer un plan de trabajo, incluso individual, para cada uno de ellos, compartirles la secuencia y que ellos vayan haciendo a su ritmo cada una de las actividades que habéis preparado. También podéis hacer secuencias en grupos o preparar una secuencia más en plan de trabajar por proyectos, de trabajo en equipo, etcétera. Os voy a enseñar una secuencia creada para que veáis cómo queda. Por ejemplo, el misterioso mundo de las incógnitas tiene una introducción, una duración superior a 5 horas, tiene 7 actividades y 17 recursos. Aquí tenéis definido, pues para qué curso, las competencias, los objetivos, los criterios de evaluación y las actividades, pues cada uno. Cada actividad tiene su enunciado, sus contenidos y el alumno puede ir trabajando autónomamente con cada una de las actividades y a su ritmo. No veo el chat, si tenéis alguna duda o algo me lo vais diciendo. Sí, me escucháis, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Vale, si voy muy rápido o algo me lo decís que me siento un poco... Guaya, es normal. Vale. Bien, finalmente, bueno, podemos crear también libros de texto. Para ello tenemos que tener antes secuencias didácticas. Si tenemos secuencias didácticas creadas o las propias que nos ofrece el libro de texto, pues podemos ir creando un libro de texto personalizado. Por ejemplo, ahora, ahí hay editoriales que están integrando su contenido en teaching, aunque sea de pago. Tú puedes acceder con tu licencia. Y puedes coger la secuencia didáctica o la unidad didáctica de un libro de texto, de la editorial que sea, y adaptarla y añadirle contenido que no sea propio de la editorial. Es decir, que tú hayas encontrado que quieres complementar esta unidad que ya te dan preparada para refuerzo, para ampliación o para hacer otras cosas en el tema que estáis trabajando. Finalmente, en la biblioteca veréis que tenéis las clases, que ahora las conoceremos, pero bueno, desde aquí podéis gestionar los contenidos que queréis compartir con vuestros alumnos. Aquí tenemos una clase que se ha creado para las dudas de mates de segundo de ESO y cada tema tiene una carpeta con los contenidos que el profesor va compartiendo con sus alumnos para reforzar los conocimientos de estos temas. Bien, os he enseñado los elementos principales de teaching, que son los contenidos, las personas, los publicadores, los centros y los grupos. Pero además, teaching tiene una parte muy importante que es la parte más social de la plataforma. La idea de teaching es que todo este contenido que tenemos indexado lo podamos compartir con toda la comunidad educativa independientemente de qué país sea. Para ello, nos intentamos imaginar cuál era el universo de un docente. Lo intentamos, seguramente que nos queda mucho por aprender. Pero la idea era que primero tenemos un entorno global, que es el mundo, donde nos relacionamos con cualquier profesor, docente. Incluso un docente también es padre o es madre y, por lo tanto, tiene necesidad de comunicarse con otros perfiles. La escuela, que es un entorno más próximo, donde está toda la comunidad escolar de la que formas parte. Desde la escuela, desde la escuela podemos ver toda la actividad que lleva a cabo en teaching cualquier persona que forme parte del centro. Y luego tenemos las clases y tú mismo, el propio perfil educativo. Vamos a por las clases. Las clases son entornos virtuales de aprendizaje muy sencillos, muy fáciles de utilizar, que pretenden tener un entorno 100% seguro y 100% educativo con el que un profesor pueda compartir con los alumnos de una manera segura. No sé si sabéis que en teaching, aunque por ley los menores de 14 años no pueden registrarse en una red social, pues en teaching los menores de 14 años pueden registrarse a través de la autorización paterna. Hay todo un sistema para que también los niños de primaria o primeros cursos de la ESO puedan utilizar teaching. Bien, para crear una clase es muy sencillo. Simplemente clicamos en crear clase, le ponemos un nombre. Por ejemplo, le queremos hacer una clase concreta para el día del libro, proponer lecturas a los alumnos, que ellos compartan, etc. Para sexto, especificamos el curso, especificamos la asignatura y la creamos. Al crearla, nos facilitan un código con el que todos nuestros alumnos podrán acceder a esta clase. Sin este código, los alumnos no pueden acceder. También podemos, directamente, si tenemos un correo electrónico, enviarles invitaciones directamente. Y ellos solo clicando en el correo que les va a llegar, ya pueden acceder a su clase. Ahora os enseñaré una clase ya creada. Por ejemplo, esta. Esta ya os la he enseñado antes, dudas de mates de segundo. Pretende ser un grupo donde alumnos que tienen algunas dudas puedan resolver. Y desde las clases podemos compartir contenido juntos, tanto los alumnos con el resto de alumnos, como tú como profesor para guiar. Cuando haces un comentario, puedes añadir en este comentario un contenido de la biblioteca. Por ejemplo, pues, intentar practicar este ejercicio para mañana. Puedes incluso seleccionar a qué destinatarios lo vas a enviar. Pues solo quiero enviárselo a Gloria. ¿Vale? Ahora cancelo. Puedes añadir un archivo también. Si has preparado una actividad en Word, en Excel o una presentación PowerPoint, puedes seleccionar la actividad. Y finalmente, también puedes añadir un enlace. Mirad esta noticia más que he encontrado en Twitter. ¿Vale? Además, puedes crear tareas. Las tareas, del mismo modo que los mensajes, los puedes dirigir a toda la clase, ponerles una fecha concreta. Uy, el sábado. Bueno, o el lunes. Le ponemos un título, una descripción. Podemos mandárselo a todos. O solo a unos cuantos. Podemos mandarlo. Y también podemos añadirle un enlace, un archivo o un contenido que ya tengamos en la biblioteca. ¿Vale? Todas las tareas estarán en un calendario para que todos podamos ver cuándo hay que entregarlas, cuándo hay que hacerlas, etc. ¿Vale? Siguiente, los alumnos. Desde este espacio podremos gestionar, pues, el seguimiento de cada uno de los alumnos, ver qué tareas tienen pendientes. En este caso solo hay una, pero si hubiera varias, pues veríamos qué tareas tiene pendientes, qué tareas ha entregado. Incluso poder hacer una evaluación de cada uno de ellos. ¿Vale? Finalmente, la biblioteca de clase, os la he enseñado antes desde la biblioteca, pero también podemos gestionarlo desde aquí. La lista desde aquí es mucho más agradable porque está pensada para que los estudiantes puedan verlo. Por lo tanto, podemos organizar los contenidos en carpetas. Incluso ellos pueden añadir contenido. Genial, ¿qué más? Finalmente tenemos mi perfil. Mi perfil es, pues, un espacio donde tú como docente o un estudiante también o un familiar puede identificar su identidad educativa. Es decir, puede indicar, bueno, podemos ver a parte de una descripción de qué centro es parte, si es docente. Puedes indicar si eres pedagogo, educador especial, incluso puedes decir, soy profesor de educación física o de filosofía en bachillerato. Puedes concretar todo lo que tú quieras. Tienes también una URL propia del perfil que puedes compartir en cualquier red. Y también, pues, para nosotros es importante destacar el perfil docente porque creemos que no siempre es una profesión que se valore lo suficiente. Y creemos que ofrecer un espacio así, pues, permite también, pues, decir, hombre, estamos aquí trabajando día a día, aportando contenido. Tenemos las gracias, que no sé si las conocéis, pero igual que en Facebook se da un me gusta o en Twitter un favorito, pues, nosotros creemos que lo más adecuado es dar las gracias. Gracias por la tarea docente que hace cada uno compartiendo con los demás. Y, además, también puedes ver, pues, qué asignaturas está impartiendo, qué contenidos ha compartido, los grupos de interés de los que forman parte. Elena tiene muchos intereses, como puedes ver. Sus favoritos, es decir, aquellos usuarios, mira, aquellos usuarios que sigue y que tiene... Que aparezco yo por ahí. Sí, apareces tú aquí. Pues, usuarios que tienen algo en común con vosotros. Y, finalmente, pues, también hacer un seguimiento de la actividad de cada uno. Este perfil lo acabamos de estrenar. Salió ayer la nueva versión y, bueno, creo que ha quedado bastante chula. ¿Qué más? Bueno, me queda por explicar, básicamente, los grupos de interés, que creo que son un espacio muy interesante, porque te permite, pues, compartir... Uy, que pierdo el ratón. Sobre temáticas más concretas, ¿no? A veces, pues, teaching es muy grande, hay muchos usuarios y es difícil, a lo mejor, encontrar usuarios que tienen los mismos intereses. Y los grupos, pues, permiten un poco esto. Poder compartir, igual que en las clases, pero en este caso, pues, con docentes, tanto contenidos propios como archivos, enlaces... Y poder preguntar al resto de la comunidad, pues, cómo lo está haciendo, qué dudas tienen... Hay un grupo que se llama Herramientas TIC, que vamos a ir a buscarlo... O Apps Educativas, que es un grupo compartido entre docentes y familiares, donde la gente, pues, comparte las apps que más les interesa. Además, cuando te unes a un grupo, recibes semanalmente un resumen de las mejores publicaciones de aquel grupo, lo cual, pues, te permite hacer también un seguimiento rápido de cada uno de ellos. Y yo creo que ya me he enrollado mucho, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo lo veis? Si queréis, pasamos un poco a preguntas y tal. Voy a cerrar esto para poder ver el chat. Gloria. Dime. Yo ya me adelanto y te hago una pregunta. Venga. ¿Tenéis pensado algo relacionado con el tema de la gamificación? Insignias para tareas superadas por los alumnos en clases. Mira, esto es una cosa que ha salido muchas veces. De momento, bueno, a Teaching somos un equipo muy joven y realmente, como veis, toda la plataforma es gratuita. Por lo tanto, ahora mismo no estamos preparados para hacer este paso. Pero realmente es un paso que nos ilusionaría muchísimo. Y creemos que es muy interesante. Pero de momento no podemos desarrollarlo. Vale, vale. ¿Qué más? ¿Tenéis alguna pregunta? El que tenga alguna pregunta puede habilitar el micrófono y hacerlo. Es que lo has dejado muy claro. ¿Sí? Hay que decir bien. Sí, sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Yo te digo que yo ya conocía la plataforma, pero siguiendo tu explicación, me ha quedado todavía muchísimo más clara. Genial. Genial. Y, pues, si no me preguntáis, pregunto yo, ¿vale? Que a nosotros, a todo lo que sea que los profesores nos digan cómo lo ven, si les interesa, tal, es básico. Si no, estamos perdidos. Entonces, me gustaría saber qué os parece o qué parte de Teaching os parece más interesante. A mí, personalmente, me parece que las incorporaciones que habéis hecho de las secuencias didácticas es una de las cosas, bueno, y luego también las clases. Esos dos puntos me parecen perfectos. Sí, realmente son las dos funcionalidades más potentes que tenemos ahora mismo y con las que hemos hecho más desarrollo para que realmente sirvan de ayuda. Porque, bueno, creo que tienen los elementos básicos, pero tampoco son muy complejas de utilizar. En el caso, te están diciendo varias cosas. A ver, a ver, yo escribo. Sí, me preguntas por las clases. Tú, como docente, puedes crear tantas clases como quieras. Incluso dentro de un mismo grupo, de un grupo clase, puedes crear varias clases para trabajar, por ejemplo, por equipos. Cada equipo le creas una clase para que unos trabajen sobre Picasso, los otros sobre Miró, los otros sobre lo que sea, ¿vale? Y cada, bueno, los centros pueden crear tantas clases como quieran. Cada profesor, no hay un límite de clases, al contrario, o sea, tantas como queráis. Dicen que os parece difícil la opción de interactuar con los alumnos. Mira, tenemos alguna experiencia con centros de primaria que empezaron a utilizar teaching cuando aún no era posible registrar a menores de 14 años. Lo que hacían era hacerlo a través de los padres. Es decir, los padres se unían a los centros y a las clases y utilizan teaching para hacer un trabajo desde casa. Es decir, ayudar a los padres también a saber qué recursos pueden utilizar, que ayuden a sus hijos en el desarrollo de las actividades, etc. Pero sí que es verdad que con primaria, si no es un centro que tenga un ordenador por niño o una tablet por niño, es un poco complicado porque no tienen tanto acceso a la tecnología. Me parece, sí, también muy interesante eso, que los alumnos, a través de los padres en sus casas, puedan proporcionar recursos complementarios a la tarea de clase. Exacto. La verdad es que los dos centros de primaria con los que yo tengo más contacto, uno está en Valencia y el otro está aquí en Barcelona, han incorporado a los padres al 100% en teaching. Es decir, utilizan la herramienta incluso para comunicarse con ellos, para hacer una clase con todos juntos y poder así trabajar colaborativamente. En San Francisco Pamplona, bueno, si bien es cierto que aún no tenemos app para tablets, que la tendremos algún día, pues teaching es 100% adaptable a tablets y se puede utilizar fácilmente. Por otro lado, me gustaría preguntar si hay algo que no tenga teaching que creéis que puede ser interesante que tenga o que puede ayudar a solucionar alguna necesidad que tengáis como docentes. ¿Lo tiene todo? Pues parece que sí, parece que sí, de momento parece que sí. Bueno, mira, cualquier cosa podéis escribirnos. A ver... Si, mira, os escribo la dirección. Primero, desde Twitter. También mi Twitter. Y si queréis así hacer un texto más largo. Espera, acabo con esto y contesto la pregunta. ¿Cuál es el correo electrónico? En este correo electrónico podéis escribir que resolveremos cualquier duda que tengáis. Sí, me decís muchos que tenéis que trastear realmente. Es que es esto. Tenéis que probarlo y ver cómo funciona y ir tocando las diferentes funcionalidades y ya veréis que os saldrán seguramente dudas o alguna necesidad nueva. Me pregunta Celia si en las clases se pueden crear cuestionarios o tendrían que introducirse como parte de secuencia. Es una cosa que está pendiente. Nos encantaría poder incorporar pequeños quiz o, bueno, test para dentro de las propias clases. De momento no es posible, pero sí que es posible añadirlo de cualquier otra herramienta gratuita que hay o incluso crearlo vosotros mismos con Google Formularios o lo que sea. Es decir, cada tarea puedes introducir tantos enlaces como quieras, recursos o archivos. Gloria, he visto que estaba por ahí EducaPlay. ¿Es posible que los profesores creen actividades en EducaPlay y luego las suban al teaching para crear secuencias didácticas? Exacto. EducaPlay acaba de integrarse hace muy poco y lo que ha hecho ha sido compartir todas las secuencias didácticas. Preguntan qué es EducaPlay. Es una plataforma donde puedes crear tus propias actividades. Como docente puedes crear cuestionarios, adivinanzas, puzles, mapas interactivos, lo que quieras. Que es gratuito. Pues lo que ha hecho ha sido subir o indexar en teaching todas las actividades que van creando los profesores para que estén a disposición de los demás y precisamente para poder crear secuencias didácticas. Si alguno de los que está en la sesión se apunta al curso que tenemos en la FAD, aprenderá que es EducaPlay, aprenderá que es teaching, etc. O sea que es muy interesante el curso ese de recursos educativos. Genial. El curso es en la plataforma de la FAD del PNT, en Moodle. La inscripción se abre en septiembre. Ah, mira, me dejáis que ahora que has dicho Moodle voy a enseñaros una cosa. Que es que hemos desarrollado un widget para Moodle que permite colocar el buscador de teaching dentro de vuestra plataforma Moodle. Si vais abajo del todo, al final de la página de teaching, veréis que pone widgets. Y aquí tenéis tanto un widget que podéis poner en vuestro blog con vuestro perfil. El buscador de teaching tanto para WordPress como para un sitio web estándar como para Moodle. Que es simplemente copiar el código. Aquí ya os explica cómo hacerlo. Como en el caso de Moodle. Y creo que puede ser muy interesante porque así ya lo tenéis. No tenéis que acceder directamente al teaching, sino que desde el propio Moodle podéis incrustar el buscador. Por si os interesa. Muy interesante para las plataformas Moodle que puedan tener los centros. Claro, sí, sí. Sí, ahora precisamente estamos, como hay muchos centros que utilizan Moodle, pues estamos desarrollando diferentes widgets para poder integrarlo con Moodle. Pues muy bien, nos hemos enterado de muchas cosas y muchas novedades, la verdad, Gloria. Pues sí, pues bueno, en ello estamos aquí trabajando cada día para ir mejorando las cosas. Celia pregunta la capacidad de la cuenta de usuarios. ¿Pero tengo que entrar un segundo a mirarlo? Supongo que te refieres a añadir contenido, ¿no? Sí, sí. Cien megas. Para añadir contenido a tu biblioteca, cien megas. Me pregunta María si se puede descargar el contenido en el ordenador. Bueno, un contenido que se haya subido como un archivo, una presentación, un PDF, un PowerPoint, un Word, se puede descargar. De hecho, para visualizarlo hay que descargarlo. Pero si es un contenido online, pues estará online. Tendrás que verlo online. Dice Marta que están muy animadas, qué guay. Bueno, cualquier cosa me decís y si hacéis prácticas y tal, decídmelo que así lo comentamos con el equipo. Muy bien, la verdad es que te has acomodado perfectamente al horario y la verdad que todo perfecto. Ahí sí que viene. Pues muy bien, no sé si tenéis alguna duda más. Estamos en Twitter, en Facebook o el correo que os he dado. Y si no, me vais a encontrar en Pitching también si queréis. Sí. Pitching igual a Esmodo más Agrega. Vale. Tiene cosas de todo. Esmodo tiene las clases más desarrolladas, pero le falta la parte de contenido. Sí, sí. Y Agrega tiene mucho más contenido. Sí. Fernando, ¿despides tú la sesión? Vale, perfecto. Bueno, pues ya, si os parece, damos por terminar la sesión. Ha sido, la verdad, muy interesante. Gloria, lo has hecho fantástico y la verdad que ha sido muy, muy, muy clara y muy bien. Yo creo que la gente está muy contenta. Yo, por lo menos, lo estoy. Lo estamos, lo estamos. Muchísimas gracias por escucharme y nada, esperamos que os sirva, que Pitching es para vosotros y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Muchísimas gracias, Gloria. Muchas gracias. Muy bien.